Muchos estarán haciendo la pregunta, ¿Facebook va a cerrar? ¿Es el fin de Facebook? ¿Van a cerrar la plataforma? Y yo les voy a responder de una vez un rotundo no. Facebook no se va a cerrar, no se anden creyendo todo lo que escuchan por ahí, todo lo que leen por ahí y mucho menos las cadenas o mensajes estos que mandan por Facebook o lo que ven en otros lados, porque no. Muchas personas tienen la intención de desinformar o de ganar fama o ganar popularidad a costa de decir cosas que no son. Y hay un montón de videos ya en YouTube, no quiero referirme a nadie en específico, pero he visto un montón de videos que dicen no, que van a cerrar Facebook, no, que esto, no, Facebook no lo van a cerrar. Está más que confirmado que el sitio web va a continuar. Lo que se va a hacer es que se van a hacer una serie de reformas en el sitio, esto es verdad, pero esto no tiene por qué afectar negativamente a los usuarios, ya que las reformas de hecho son para incrementar la privacidad y seguridad de estos dentro del sitio web. Esto lo dijo el propio Mark Zuckerberg durante la reunión que tuvo con los parlamentarios estadounidenses, en la que dijo que su empresa se comprometería a solucionar estos problemas. Así que Facebook no se va a cerrar, tranquilo, no te andes creyendo todo lo que dicen por ahí que no es verdad. Y solo quería explicarles eso, que en realidad Facebook no se va a cerrar y dudo mucho que algún día llegue a cerrarse, porque sencillamente Facebook es algo tremendamente grande como para caer de esa forma. Hombre, que puedo estar equivocado y que lo pueden cerrar algún día, está bien, pero para mí, sinceramente, es bastante complicado esto y no creo que caiga, o al menos no creo que vivamos para ver cuando caiga. Y bueno chicos, ya saben, esto es todo por hoy. Si les ha gustado el video no olviden dejar su me gusta, compartir el video y suscribirse a el canal para más. Nos vemos luego, que tengan un gran día, una gran noche o lo que sea.